¡Suscríbete! 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 ¿Sabes cuántas veces estuvimos cerca de la Tercera Guerra Mundial? ¿Por un pebaño de gancho en una pantalla de computadora? ¿Sabes que comenzó la última guerra mundial? ¿Una discusión sobre cuántos postes telegráficos? ¡Ja, ja, ja! Me debía animar a tus acreedores. ¡Es un pasado lejos de tierra! ¡Postes telegráficos! ¡Esto no es una ropa, verdad! ¡Todo lo que cualquiera haya morado o luchado por! ¡Es todo un monstruoso y que tenés de chiste! ¡De la cara que vomita! ¡Así que, ¿por qué no eres del lado gracioso, rata, morador? ¿Por qué no te ríes? ¡Yo río para morir! ¡Río para gritar! ¡Y río para morir! ¡Río para morir! ¡Griendo! ¡Infriza! ¡El villano! ¡Gracias!